Música Bueno, sacamos las fotos nomás ¡Está más cara la ropa! ¡Está más cara la ropa! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí nomás se quedó, saco por la foto Vamos gordos viejo nomás ¡¡Vamos gordo! ¿Vamos gordos viejo nomás ¡Vamos gordos! ¡Vamos! ¡Veite, veinte! ¡No vamos! Bueno. Mucho querido. ¿Quieres un poquito más allá, por favor? ¡Largaron, Ale! ¡Vamos, mi higuero viejo, no más! ¡Vamos, mi higuero viejo! ¡Vamos, mi higuero viejo! ¡Viejo, no más! 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 Bueno, sacamos la foto. Bueno, otra más. No. Me saco de la foto ¡Selante entre los restos! ¡Selante entre los adultos! ¡Selante entre los niños! Bueno, ahí sacó mi la foto ¡Selante entre los niños! ¡Selante entre los niños! ¡Selante entre los niños! La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 ¡Morenita dura! ¡Vamos morenita duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!